Bueno, vamos en ciñera Y vamos a hacer las rutas de Faedú de Ciñera A ver, son ocho kilómetros y pico Un paseíto guapo, aunque bueno, está un poco fresco A pesar de que está sobriendo Pues cómo está el camino Se nos mete el río Vamos a hacer la bocamina de Ciñera ¿Qué hay ahí? Oye, todo, almacenado y todo Sí Sí Uy, mira, en Belén y todo Sí, mira Allí tiene una santina Supongo que sea Santa Bárbara, ¿no? Vese bien Mira, aquí tiene Tiene un muy guapo recreado, ¿no? Pozo y barra Joya del arte Arqueología industrial del siglo pasado Señera Aquí hay un puente de piedra Por ahí no podemos pasar, Mari Vamos a tener que subir por arriba Por arriba Ahí, Mari, tratando de pasar Aló, ya pasó Para vos Pero feliz salvando los pollos del río Yo pensé que lo tenías en foto Para mí, que esa será era Que no hiciera nada La área recreativa inunda ¿Qué río y es, sí? ¿Eh? ¿Qué río y es? Pues, pues No se tendría que mirar más de más Porque el grande y el verde es merga Pero es El arroyo de Ciñera Ciñera Vaya como baja el agua, ¿eh? Mira Aquí una llave bien aprovechada Vamos a ver Una siana Y pádenme conocerla Llamas de María Jesús MJ Camina En el Falleu De Ciñera Una preciosidad León Vamos a subir Por ahí Mira que guapo Que pasarela Nos tienen puesta ¿Eh? Bajo El río Villar La pared Después de pasar el faero Ahí va el río Ahí va Félix Está muy bien Aquí donde hay un peligro Aquí donde hay un peligro Ahí va mostrando Las cabenas Y el río De ahí va Félix Está muy trepido Ya no sabes por dónde Félix Las cabenas Y es que hay un puente Que me la vamos a pasar Bueno, voy a caminar un poco Así Lo camino Está bastante bien Hoy está feco Con agua Igual Igual Está un poco Un poco feo Pero bueno Como está señalizado Y tenemos una escadeline Para que semos Pero bueno Nunca hay problema El problema Es ir grabando Y caminando La verdad Sí, un poco Sí Hoy mira Llegamos al puente de palos ¿Qué? ¿Vas a atreverte o no? ¿Cómo lo ves? Muy bien Oh, mi Dios Pala un poco Puente de palos Puente de palos Ahí, qué canal Oh, qué lejos Que no llego Es este ruido del agua Ña, 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 Ña Un poder perruno Cuidado ¡Viva! 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 A Valporquero y La Viz. Bueno, iremos hasta La Viz. Otro día ya veremos. Bueno, iremos hasta el puente de Palos, de los Palos. Qué valor tenían pasar por ahí cuando eran cuatro palucos. Dios mío. Los sacrificios que había que hacer. Vamos a pasar, mira, qué cómodos. Vamos para arriba. Esto ahora con tanto agua, cambia totalmente. Si bien es en verano. Miren qué cascada. Ahora por este camino de cabres. Uf, qué solón. El camino de cabres, ¿eh? Bueno, señalizado entre comillas, porque tampoco veo tantos señales. Camino de vía del puerto. Se suele dejar atrás toda la garganta del arroyo. Uf, que el último tramo, menudo, camín de cabres. Pero cabres de les dures. Bueno, atrás dejamos les joces. Y vamos hasta el pueblo de Villar del puerto. Y de ahí, por la carretera seguramente hasta La Viz. Venga, comediante. Eso les dices de mí. Subimos al Tenebro, ¿eh? El Tenebro, ¿para qué se llama? 1.335 metros. Y allí tenemos los mastines que estaban esperando por nosotros ahí abajo, pero los hicimos un quiebro. Avatares. Bueno, la montaña tiene estos peligros, ¿eh? Estos cuatro mastines ahí que nos acoquinaron un poco. Pero nada, nosotros duros. Bueno, atrás dejamos la Viz. Y tenemos la estación de tren. De tiñe. ¿A dónde vamos ahora? Viz.